No, al contrario, siempre la competencia interna va a ser buena para todos. Sabemos que él es gente de club, gente de experiencia que puede aportar mucho. Entonces, si regreso o no, yo tengo que seguir trabajando, ponerme en línea. Cuando regrese, Memo va a tener la decisión si juega él o no. Yo estoy trabajando al 100% para darle buenas cuentas a Memo y al equipo. Entonces, digo, no me preocupa y yo voy a seguir trabajando igual. Sí, el partido del domingo es fundamental. Queremos sumar a tres para mantenernos con aspiraciones a Liguilla. Sabemos que es un partido fundamental. Tenemos tres partidos en casa ganando. Entonces, queremos seguir por esa línea y subir puestos para mantenernos en la pelea. Pues nosotros queremos sacar ventaja de eso, de jugar en casa. Te digo, de los resultados últimos que hemos tenido aquí. Creo que tenemos que enfocarnos más en eso, a que si les puede expresar a ellos. El horario es para los dos. Entonces, yo creo que tenemos que sacar ventaja jugando bien, jugando en casa. Y jugando muy ofensivos, que es lo que nos va a servir para conseguir un buen resultado. Sí, sabemos que vienen de un par de resultados buenos. El ánimo, supongo, en el equipo de ellos es bueno. Pero nosotros también tenemos tres partidos en casa ganando. Entonces, yo creo que podemos seguir por esa racha, olvidando ya el partido de Pachuca. Yo creo que lo que venimos haciendo los cuatro partidos que ganamos era la solidez atrás, el estar juntos, el trabajar todos parejo. Ahora en el partido de Pachuca regalamos bastantes espacios. Yo creo que es retomar eso, el salir juntos desde atrás, mantener en bloque el equipo. Yo creo que eso va a ser muy fuerte desde atrás y pensar atacar después. En cuanto a la cancha, yo creo que no fue eso. Nosotros también tenemos gente rápida que pudimos haber aprovechado eso. Sí regalamos bastantes espacios. Por ahí fue donde entraron los goles, desatenciones. Y del otro, de Santos, hemos visto que vienen dos buenos resultados. También es un equipo muy rápido, con poderes peligrosos adelante. Entonces, es lo que digo, es mantenernos bien juntos atrás y de ahí pensar en contraatacar y hacer peligro adelante. ¡Gracias!